La ciudad de Santo Domingo crece de forma acelerada y los pocos espacios que quedan tienen costos muy elevados. Mientras mayor exclusividad y confort, más tendrás que pagar. Si deseas vivir muy próximo al centro de la ciudad de Santo Domingo y tener un respiro por lo congestionada que ésta se encuentra, tu enfoque e inversión debería dirigirse a zonas que ofrecen precios asequibles, calidad, confort, seguridad. Todos los servicios necesarios muy próximos para que vivas junto a los tuyos. Residencial Constanza y Montserrat, un sueño a tu alcance. Te ofrece este espacio exclusivo, cerrado, con piscina, gazebo, seguridad 24-7, cancha de básquet y un boulevard con amplia zona verde. Montserrat, un proyecto de casas de tres habitaciones, dos baños y dos parqueos. Y Residencial Constanza, un proyecto de apartamentos de tres y dos habitaciones con un parqueo. Ubicados en la autopista Duarte en el kilómetro 17, con facilidad de salida hacia las plazas comerciales, bancos, supermercados, aeropuertos y facilidad de viaje hacia el Cibao, región sur, región norte de República Dominicana. Invierte hoy. Asegure el futuro suyo y el de su familia. Elija casas o apartamentos. Para más información, escríbanos al 849-266-6167. Las mejores condiciones y facilidades de pago insuperables.